La Corporación Regional de Santander CAS adelantará en Barranca Bermeca el próximo miércoles 9 y jueves 10 de mayo la campaña de recolección de elementos que en casa usted ya no utiliza, la jornada de postconsumo, la apoya, la Secretaría de Medio Ambiente. Esta actividad consiste básicamente en dos jornadas a realizarse los días 9 y 10 de mayo de este año con el fin de hacer una recolección de los elementos que ya en las casas pues ya no sean de uso común, ya no sirvan, ya no se utilicen. Casos como por ejemplo las bombillas, los fluorescentes, las baterías que de pronto ya no hay forma de disponer adecuadamente pues es la oportunidad para que las entreguemos en esta jornada. Orlando Serrano, profesional de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó que se hará con esos elementos una vez culminen las jornadas de recolección en Barranca Bermeca. La campaña está liderada por la Corporación Autónoma de Santander CAS de San Gil y pues está ubicada en varias ciudades del departamento. entre esas Barranca Bermeca. Nosotros lo que hacemos es participar de la jornada ubicando los dos puntos de recolección para que las personas lleven esos elementos y al recogerlas pues las disponemos y las entregamos directamente a la Corporación que ya tienen ya una destinación específica para estos residuos. La octava jornada de recolección se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. Barranca Bermeca forma parte de otros 11 municipios de Santander donde se promueve esta iniciativa. SINICO SINICO BERRICA SINICO